Se hace presente la agrupación musical Simiento de Israel Desde lejos Israel nos ha llamado Recortemos según sus ordenanzas Desde lejos Israel nos ha llamado Recortemos según sus ordenanzas Llevaremos todo a la memoria Que con misericordia de Cristo nos salió Llevaremos todo a la memoria Que con misericordia de Cristo nos salió Recordemos que nuestros padres Anduvieron en el desierto Cuarenta años con Moisés Israel será nuestro refugio Quien clama por nosotros Y Él nos salvará Israel será nuestro refugio Quien clama por nosotros Y Él nos salvará Recordemos que nuestros padres Recordemos que nuestros padres Anduvieron en el desierto Cuarenta años con Moisés Israel será nuestro refugio Quien clama por nosotros Y Él nos salvará Se notó las obras de su pueblo Él conoce los hijos de los hombres Que Israel es el último profeta Que Dios ha levantado Y Él nos guiará Israel es el último profeta Que Dios ha levantado Y Él nos guiará Recordemos que nuestros padres Anduvieron en el desierto Cuarenta años con Moisés Israel será nuestro refugio Quien clama por nosotros Y Él nos salvará Israel será nuestro refugio Quien clama por nosotros Y Él nos salvará Así hermanos Damos inicio hermanos A este día de reposo Consagrado a Jehová Con nuestro signo celestial En el pueblo de Israel Alabando y glorificando A nuestro Dios Todos alabemos hermanos Y cantemos a nuestro Dios Con estos signos Inspirados del pueblo de Israel Seguimos hermanos Con esta alegría Para nuestro Dios Seguimos hermanos ¡Suscríbete al canal!